Jimmy Duval, de San Juan de la Maguana, caracterizado según Willy cada vez que te presentaba por viajar en una escoba, aún con las inclemencias del tiempo. ¿Dónde te conoció? ¿Dónde te captó? ¿Cómo te marcó? En el año 1980, Willy Rodríguez organizó una feria que se llamaba Feria Santo Mé. Precisamente, en San Juan de la Maguana había unas fiestas patronales en las inmediaciones del Arco del Triunfo y en las instalaciones del Hotel Maguana. Hay un árbol centenario. Yo recuerdo que Willy llevó a San Juan a un artista que estaba súper pegada en ese momento, Betty Misiego. Y ahí mismo también, Willy conoce a la arquitecta Hanoi Sánchez, porque siempre ha habido un vínculo cuasi familiar entre Hanoi y este humilde servidor, y la familia completa. Que resulta que Willy, luego, hace un programa especial en San Juan, en las instalaciones de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, OAS, y solicita la presencia de comunicadores de San Juan. Recuerdo que en ese momento estaba, laboraba para esta empresa otras figuras reconocidas, como es Doña Consuelo de Espradel, estaba Ángel Acosta, estaba Víctor Gómez Vergés en ese programa especial, en las instalaciones de la OAS. Y nos soltó a todos. Y de ahí en adelante, luego Willy organiza, llega a un acuerdo con la municipalidad, y organiza el carnaval Barriga Verde de San Juan. Yo tenía una relación de distanciamiento con Hanoi, estábamos en el campo de guerra, y Willy sirvió para concatenar esa diferencia, o sea, para borrar esa diferencia. Y me recomienda como relacionista público ante Hanoi, y Hanoi dice, ni loco, lo quiero ahí. Y dice, oye, tranquila. La guerra de Vietnam había terminado unos años antes, alguien se llama Hanoi, ¿verdad, Canto? Hay que tener cuidado. Y Hanoi le dice, vamos a hacer el carnaval, Willy, pero sin Jimmy. Y me dice Willy, le dice Willy a Hanoi, según me testimonió el mismo maestro, me dice, coño Hanoi, no te quieres, ahogó la vaina. Y le digo yo, no, tranquilo Willy, no hay problema. En fin, que se ponen de acuerdo, luego manita me acerca, manita a Hanoi. Porque cada vez que yo, en mi medio local, Primera Plana, en San Juan, cuestionaba la gestión de Hanoi en esos momentos. ¿En Radio Galena? Yo le decía a Hanoi, manita. Entonces siempre me decía, diablo, qué forma de ser manitos. Con tanto tablazo, yo le grababa un hoyito, que una basura, todo lo que hacía, a veces hasta la fabricaba yo, el vertedero. Pero, ¿qué resulta? Que Willy me dice, cálmate, porque era un mensajero, era un ser humano tan irrepetible y tan especial, que me decía, mira, la comunicación de los pueblos se hace de la siguiente manera. No te choques con nadie, trata de llevarte bien con todo el mundo y hay obras sociales. Las obras sociales marcan al comunicador. Y una demostración evidente de Willy, es que luego con los carnavales, Willy se convierte en una marca San Juan. Óigame, tanto así que se le dedicó varios carnavales a Willy. Y Willy es que relanza San Juan de la Maguana para el mundo. Y vienen grandes facilidades para la provincia. Porque prestó el transmisor de la Z-101, al igual que don Bienvenido Rodríguez. Y de ahí San Juan dio un cambio muy positivo hacia el desarrollo. O sea, solamente éramos arroyo habichuela. Pero con esa riqueza cultural, quien la destapa es don Willy Rodríguez. Luego, los programas de Semana Santa. Willy me dice, repórtame, en el primer reporte, ¿qué le hice? Luego me dijo, tráate a boca chica. Junto con Papo, Laura Merán y Tania Soto. Somos productos de Willy. Y luego sigamos a Willy en todas las producciones especiales, en la Semana Santa. Al igual que con Rosalía Rodríguez, Franklin Rodríguez. Y debo mencionar, una persona que en el carnaval de San Juan, también junto con Willy, que fue su sobrino, Tony Rodríguez. Nos sube Willy en un barrigódromo. Porque... En la vega había Diablódromo, que era una pasarela. Y Willy, tan creativo que es, puso el barrigódromo de San Juan. Inclusive, hay un amigo de Willy, que lo quiere bastante, que es el espía, Alberto de Olio. Y le puso el barrigódromo. El romódromo. Por el espía. El romódromo. El romódromo. Porque Willy tenía algo muy especial, que yo le contaba a los muchachos, que Willy se iba los sábados a un lugar, a un destino, y se iba a Barahona y escuchaba a José Luis en una emisora. Oye, ¿qué es ese tigreta hablando ahí? No sirve el teléfono. Y se tiraba. Y después decía, José Luis, ¿qué tú haces los sábados? Coge para allá. Y por eso que usted ve este descubrimiento de tanto talento del pueblo, de tantos embajadores de cada ciudad, que Willy ha colocado aquí en la Z101, y que ha servido como ente de solución. Willy no solamente me marca a mí como comunicador, está marcando a San Juan con su ausencia, pero que su presencia y su legado está en el corazón de los sanjuaneros. Y decir que la gratitud es la memoria del corazón. Gracias, maestro.